hola qué tal amigos del canal nuevamente aquí su amigo de tecmex ahora sí con ya mis este mi opinión final acerca de este de este dispositivo este muy este icónico en estos días ya que pues son los teléfonos más baratos que he visto que tienen pues la huella dactilar en el costado de aquí atrás y hasta la estoy borrando aquí por el empaque pero bueno vamos a poner esto que no distraiga un poco el philix y así se llama simplemente philix fx 4423 es un terminal este de gama baja con con una apariencia muy diferente a lo que estamos acostumbrados a la gama baja realmente el dispositivo se ve bien o sea realmente no van a decir que se ve tan chafota porque bueno aquí está en comparación el moto x play y pues es un se siente es más delgado se dan cuenta es un poquito más cómodo este para agarrar en la mano si tienes manos pequeñas pues te va a situar mejor es muy cuadrado muy un diseño muy cuadradón pero bueno la finalidad del diseño simplemente es para llamar la atención o sea tiene un formato de pantalla mucho más grande una pantalla de 5.7 pulgadas este y la verdad se ve bastante bien o sea yo pensé que se iba a ver peor tal vez no se vea también porque tiene este protector de pantalla que ya viene incluido este se raya muy fácilmente pero pues ahí lo dejé por cuestiones de protección ahorita estamos utilizando el teléfono con la red de un ephone tengo el plan de 10 pesos ilimitado y pues lo estaba usando intensamente con youtube ya ven que tengo la youtube regular y youtube go como les comenté el sistema el teléfono viene con android go 8.1 pero la verdad no me gusta la para nada la aplicación de youtube go está horrible entonces mejor instale la normal y ahorita pues me la he estado pasando reproduciendo y reproduciendo vídeos verdad o sea realmente me quiero ver si pues tiene algo extraño de la reproducción que pero no sé si se dan cuenta del plan de un ephone jala perfecto aquí está para consumir media o películas vídeos pues está bastante bien el audio es aceptable alguien pregunta por el audio que tal soy yo soy aceptable por 780 pesos que puedes pedir pero soy fuerte y pues aquí están para que lo vean como se ve más o menos esta vez es impresionante como los teléfonos este pues baratos verdad pueden este servirnos realmente como les digo cualquier cosa que puedan utilizar que puedan sacar provecho pueden usar uso de ellas pues aún vale la pena en este caso pues para mí este teléfono vale la pena a pesar de que es un teléfono de gama baja ya tengo varios este rat usándolo con pues con lo que sería agua este perdón youtube facebook light y algunas otras cosas este algunos juegos este básicos los cuales pues se reproducen bien los 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 levanta bien obviamente no le van a poner de juegos como tal vez a asfalto tal vez se puede instalar pero no si va a funcionar así que no me quise este arriesgar aquí me equivoqué bueno este como les digo resumamos el superjuego pues para juegos sencillos miren qué tal que les parece por por ese precio pues creo que sus hijos van a estar encantados no si juegan jueguitos simples como estos pues no da ningún problema los va a poder ejecutar este sin problemas la multitarea pues yo creo que ese gigabyte de memoria pues también tenemos que estar abusando de él éste tan drásticamente porque pues realmente es un giga sea tampoco hay que pasarnos no le vamos a exigir tanto un teléfono este con esas características y más con ese procesador media tech que la verdad ni ni no sé en qué cuando a cuánto corran y nada por el estilo y por la verdad a la mayoría de la gente no le interesa cuáles son los la velocidad de gigahertz que tiene o cuánta memoria tiene simplemente les interesa bueno creo que ahora sí les interesa la memoria interna más que nada pues para saber si van a poder descargar aplicaciones o juegos o grabar vídeos o cosas por el estilo ahora sí les importa un poquito más antes no antes nos nos interesaba que solamente funcionara y este jueguito pues ahí está es un juego muy común y a jugar se ha dicho o sea ahí se dan cuenta en el poder del del celular que pues es aceptable el vídeo para mí está bien no soy jugador no juego tanto en los celulares yo creo que si quieres jugar pues consiguete una consola pero para los niños les digo está perfecto ya ahorita vamos a ver cuánto tenemos ya de uso de batería sean precisos al presionarlas este lo quieren seleccionar porque como que a veces no lo agarra entonces ya llevo dos horas 26 minutos desde que lo cargue al 100% y así como estamos viendo esto estamos previendo que o pronosticando perdón este que ya dure fácil 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 cinco horas en pantalla te va a dar entonces yo creo que cinco horas en pantalla pues son muy muy aceptables viniendo de un teléfono de gama baja como este y pues que está ahorita en la oferta ya ustedes si lo quieren aprovechar pues lo pueden aprovechar aquí ya les comentaba pantalla HD, densidad de pixeles 320, aquí está Android 8.1, el modelo la batería pues jalando bien, hasta ahorita les digo no se ha descargado tanto y lo he estado usando solamente con datos con la red de un iPhone y pues tiene 4G y eso pues se agradece bastante verdad que más les iba a mostrar este teléfono el audio funciona bien ya les dije el radio funciona bien la música pues obviamente ustedes pueden ponerle otras este mejores aplicaciones para escuchar música yo estoy usando las que vienen por defecto o sea a mí me da igual como quiero en estos dispositivos de gama baja entonces no le voy a poner tantos peros a un celular que es barato porque pues que más quieres no obviamente si les digo si encuentras un Moto X Play y tal vez un no sé Moto G4 Play o un Moto G3 de primera generación o segunda pues ahí están los tiros con este todavía pero este pues es un teléfono pues más reciente este y por ende pues llama más la atención en este caso y aquí vengo a buscar, voy a instalar una aplicación que que le copié básicamente es la de ah jodí estas mugres de formas de verlas aquí está la Google Cam antigua obviamente traté de instalar una de las nuevas pero obviamente no se puede instalar esta es una versión antigua que encontré por ahí y pues vamos a ver si de repente le puede hacer un kit para tomar mejores fotografías si es que se instala porque la otra no la pude instalar iba a instalar una de Motorola también de los Motorola pues tenían buen procesamiento de imagen ¿verdad? obviamente no voy a esperar que haga milagros la cámara pero pues quién sabe en una de esas este hasta por los de buen resultado ¿no creen? vamos a hacerlo aquí en vivo de una vez y le damos permisos y pues realmente yo creo que todo depende del sensor el sensor realmente es el bueno y si no se mejora con esto yo creo que ya no se mejora con nada vamos a tomar la foto con flash ahí está mira se fue oscuro de tiro entonces no usen el flash porque pues como quiera van a salir oscuras igual si si lo desactivan pues como quiera va a salir oscura también ya eso ya es normal a ver si no me equivoco sí ahí está así que fotografías olvídense eso sí va a ser muy 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 complicado que les salgan bien estas son las fotografías de día nublado y ahora casi casi tapándole el sol al sensor para que no le entrara tanta luz pero bueno ya nos dimos que no lamentablemente este las fotografías la cámara no va a ser su fuerte de ninguna manera bueno eso creo que quedó un poco mejor hay como que le da más más estilo pero bueno ya depende del gusto este como sin embargo un teléfono para tu hijo para que juegue si no te quieres gastar en una tablet cara pues créeme que esta es una buena opción les digo está funcionando bastante bien con el plan de unifon instalo las aplicaciones sin ningún problema si quieren ah ya le instalé el whatsapp ya está instalado qué más se le puede instalar me gusta más este gestor de archivo está mejor entonces pues solamente lo instalo para que tengan una idea de cuánto dura más o menos este en descargar con el super plan de 10 pesos creo que este es un buen plan para cuando vas a salir de repente que vas de viaje pues ahora le pones tus 10 pesos y para que aplaques a los niños ahí en el carro si vas viajando pues con esto los aplacas de volván ahí van a estar viendo videos en youtube o jugando sus juegos que requieran conexión a internet y pues realmente es un es un excelente ofertón por este precio que les digo para cámara ni se ni se les ocurre tomar tanta foto las frontales las toma un poquito mejor así que pues nomás así tienen que agarrar toda la luz que encuentren para que salgan bien de las las frontales porque es una historia ahora sí que este extraña normal en la cámara trasera hay mucha luz y no sale nada sale quemada totalmente la foto y frontal aunque tengas un buen de luz no sale nada se ven bien oscuras entonces si les recomiendo que usen este vieron ahí se bajó ya me gusta bien como les digo que si funciona para mini tablet este para el niño para el primo un regalo yo que sé verdad van a quedar pues ojalá y queden bien porque este tampoco van a a pedir mucho por 780 pesos que es su precio de oferta en regular cuesta como 1500 por 1500 obviamente no lo recomiendo ese no es un buen precio para este celular pero pues por 780 totalmente se extendió mucho esta esta pequeña reseña yo no quería hacerla durar tanto pero amigos ahí tienen felix f40 fx 4423 pantalla buena calidad de audio pues aceptable este ahora si que ejecución de las aplicaciones aceptable de juegos básicos aceptable bastante bien entonces pues que más quieren por ese precio yo creo que vale la pena tenerlo ahí de respaldo les agradezco bastante el tiempo amigos ojalá y no se me fastidien por este video tan largo pero bueno quería tratar de cubrir un poquito los todos los puntos este a favor de este celular y pues también en contra les agradezco el tiempo que se tomaron para verlo y que tengan un excelente día y hasta la próxima paz que se